Y es curioso, curioso, o sea, encontrar, ir callejeando y encontrarse cosas así de curiosas, cosas así de cucotas. Un coche matriculado en Cuenca, vamos, matrícula moderna, pero aún así ya ves, bueno, te va a decir el azul tan curiosote que tiene, pero quiero regalarte un vídeo así de vintage. ¿A dónde se irán? ¿A dónde piensas que se pueden ir? ¿A Cala Yeya quizás? ¿Al pueblo? Pero mientras tanto seguimos. Así que nos seguimos viendo en el siguiente vídeo, por supuesto.